Calarca Calarca Como puerta de entrada al paisaje cultural cafetero se destaca con su plato típico el sudado montañero creado por expertos en gastronomía que hace deleitar a los turistas por su sabor exquisito Este plato calarqueño contiene en su variedad elementos como la papa, la yuca, el guiso y las tres carnes principales El sudado montañero ha sido reconocido en grandes eventos de gastronomía como Quindío Café y Sabor Yo me llamo Alfredo Mosquera, nací aquí en Barcelona ¿Cómo nació el restaurante? Mi restaurante nació así en 1988 Yo estaba esperando bus para la ciudad de Armenia y en los días tenía un pequeño restaurante y yo veía que estaba mal atendido y en ese tiempo yo trabajaba en Bogotá Entonces me fue con la idea de ponerles competencias y así fue, llegué a la empresa y la empresa estaba en liquidación con lo que me liquidaron, compré aquí un lote a mi mamá y ahí empezó el restaurante de Alfredo en el 88 y nosotros empezamos vendiendo la avena, la forcha, la empanada y los pasteles en ese tiempo y los mismos clientes me pedían que llegaran desayunos, almuerzos y ahí empezamos con los tamales, con los desayunos y los almuerzos Había un concurso gastronómico, departamental, entonces nosotros participamos y fuimos, bueno, que fueron cuatro años y ahí salimos, ahí se nos dio la idea del sudado montañero que ha sido hasta la fecha, entonces es el plato que más vendemos y viene gente de Europa y esta semana nomás tuvimos unos 25 suegos almorzando el sudado montañero y ahí vamos con el plato y vamos a ver si lo posicionamos como el plato que indiana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.